Hola yo soy Pobre Dimonte Hola amigos yo soy La Chiquibaby Mi hombre, este es Oscar de la Oya ¿Qué tal mi queridos amigos? Les saluda Graciela Beltrán Los invito para que continúen aquí en TNT No se lo pierdan Es 15 de septiembre del 2010 Y las fiestas del Bicentenario de México Están fabulosas, hay todo un escenario Todo listo y va a haber estrellas aquí increíbles Alejandro me ha dejado tan bonita Que ni me la creo Qué linda es mi bandera Si a alguno la mancilla le parto el corazón Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti daré yo Viva México Hola como están? Yo soy Pobre Dimonte Y aquí estamos en el Main Stage Celebrando el Grito de México Y Raquel es la que me hizo el maquillaje Y me gusta mucho Y me da mucho gusto estar aquí Celebrando con todos ustedes Y muchísimas gracias ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Álvarez Estoy acompañado de las chicas preciosas de TAT Agency ¿Su nombre son? Rene Raquel Y estamos celebrando el Bicentenario aquí en el LA Life Viva México Viva México Hola mi nombre es Cindy Shea de Mariachi Divas Y solo quiero decir muchas gracias de TAT Agency por hacer mi maquillaje Y por hacer mi maquillaje y mi maquillaje Y por hacer que nos parezca hermosa para El Grito Show Gracias Para mis entusiastas amigos de TAT que nos ponen hermosas Nos dejan el pelo lindo Nos transforman de feas a guapas Y ahora que es una fecha tan hermosa para mi querido País México Pues les mando una felicitación Porque sé que muchos de ustedes son mis compatriotas Y que viva México Aquí Tengo el presentimiento que aquí Nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir Mi, mi hoy ahora